Música ¿Dónde está el amor que te di? Las cartas que te escribí Frases repletas de amor ¿Dónde está el amor que te di? Las cartas que te escribí Frases repletas de amor ¿Dónde está el tiempo que te di? ¿Lo que por ti yo sufrí? Dime, dime dónde está ¿Dónde está el tiempo que te di? ¿Lo que por ti yo sufrí? Dime, dime dónde está ¿Dónde está aquellos poemas Aquellas frases de amor Que dediqué en aquellas cartas de amor ¿Dónde está el tiempo que te di? 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 ¿Quién brujó mi corazón en esas faldas de amor? ¿Dónde está el rostro del tambor? ¿Quién brujó mi corazón? Dime, dime, ¿dónde está? ¿Quién brujó mi corazón? ¿Quién brujó mi corazón?